Una muy bonita parada militar a nuestras instituciones, a nuestras fuerzas de orden y seguridad, a nuestras fuerzas armadas, a nuestro respeto. Por eso estamos aquí como gobierno para presenciar este desfile que fue ejemplar, en primer lugar. En segundo lugar, son lamentables esta manifestación de un grupo reducido de personas de ultraderecha que se convocaron efectivamente para generar una protesta contra el presidente, pero que terminaron faltándole el respeto a todas nuestras instituciones. Gritando improperios, grosería, incluso en el izamiento de la bandera, en los propios desfiles de las instituciones de fuerzas armadas, orden y seguridad. Y por lo tanto, le faltaron el respeto a la parada militar en su conjunto, durante toda la ceremonia. Lo importante es que, bueno, esos grupos que se mueven por el odio, por la grosería, son minoritarios. La gran mayoría de la gente que está presente vino a presenciar de manera pacífica la parada militar. Y eso es lo que es importante, hay que destacar, porque es parte de nuestra democracia. Son instituciones que son importantes, además, fortalecer para la defensa de la patria y para la democracia. Y para eso vamos a estar acá siempre acompañándolo.